¡Banda! ¡Uy, tío! Todo quiere con la nena, ella baila tan sensual Ella mueve la cintura, la mueve con mucha sabusura Sabe bailar ritmo de banda y verla bailar a mí me encanta Nena, baila tú conmigo, yo te seguiré tu ritmo Anda, yo sé que tú puedes, yo te seguiré tu ritmo ¡Cuidio! Muévete mi nena, yo quiero bailar Quiero sentir rico, ritmo sensacional Báila tú conmigo, nosotros bailaremos Juntémonos tus cuerpos, te acercharemos Muévete mi nena, baila como sabes Enséñale este ritmo que a mí me enseñaste Baila por favor, baila tú conmigo, estoy desesperado por bailar yo contigo Todos vienen con la nena, ella baila tan sensual Ella mueve la cintura, la mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda, y verla bailar a mi me encanta Nena baila tú conmigo, yo te seguiré tu ritmo Muévete mi nena, yo quiero bailar, quiero sentir rico, ritmo sensacional Baila tú conmigo, los dos bailaremos, juntémonos tus cuerpos y así brincaremos Muévete mi nena, baila como sabes, enséñale este ritmo que a mi me enseñaste Baila por favor, baila tú conmigo, estoy desesperado por bailar yo contigo A bitch, a blow song